Evidentemente, una ausencia de liderazgo en las instituciones estatales que rigen las políticas y las acciones para con la niñez. Uno escucha los comunicados de la Secretaría de Seguridad, escucha las conferencias de prensa que da el Cineger y ve que el tema de niñez está ausente. Y entonces se ha tratado de aplicar una misma receta para todo el mundo, porque no se ha pensado en las personas. Entonces, el quédate en casa no aplica para la niñez que está en calle en este momento. Ahí se tiene que tener otra estrategia para saber cómo se le va a apoyar y cómo se le va a proteger. En el tema educativo, la población no tiene claro cuál va a ser la estrategia. No se han construido escenarios de aquí a tres meses, a cuatro meses, a cinco meses. Y son cosas que se podrían hacer si realmente hubiera voluntad y apertura para escuchar las voces de expertos, no las nuestras, las de expertos que ya existen en el país y que deberían estar aportando para que tuviéramos una estrategia realmente que se concentre más en la protección de las personas y no solo en la detención de las personas, porque la estrategia que tenemos es detener a las personas.